bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo muy pero que muy bueno y es un vídeo que os voy a enseñar a cómo ganar dinero para vuestro paypal de forma totalmente gratis y además muy rápida hoy os voy a traer un método que la verdad es que es muy porque bien bueno para poder ganar dinero para vuestro paypal así que queda hasta el final del vídeo porque con este vídeo vais a ganar dinero por internet 100% ya sabéis que este es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de youtube y suscribiros a mi canal de youtube no vais a perder ningún vídeo como éste pues bien hoy os voy a traer las mejores plataformas y las mejores páginas webs y aplicaciones que nos van a estar pagando directamente para nuestro paypal hoy os voy a enseñar cuáles son para mí una de las cuatro mejores plataformas que nos va a estar pagando para nuestro paypal y que además funcionan perfectamente desde hace ya muchísimo tiempo está muy pendientes a este vídeo porque voy a enseñar cuatro aplicaciones cuatro páginas web que nos van a estar pagando y que además todas nos pagan directamente para nuestro paypal la primera plataforma que os quiero enseñar en el vídeo de hoy se llama dscout dscout la podéis encontrar en el buscador dscout y es una aplicación que la verdad es que es muy muy buena y que ya vaya funcionando un montón de tiempo esta aplicación consiste en realizar investigaciones en cualquier línea de tiempo como pone aquí en la página principal esto lo que quiere decir es que nosotros vamos a participar en estudios de investigación aquí van a entrar empresas a esta plataforma y nos van a mandar pues que hagamos a lo mejor pues estudios de investigación que investiguemos algo que respondamos ciertas preguntas que hagamos alguna encuesta que ayudamos a esa empresa directamente a mejorar aquí lo que vamos a hacer directamente es pues crearnos un perfil y al crear el perfil nosotros podemos empezar a subir post podemos empezar a subir post podemos empezar a subir artículos para que la gente pueda entrar a nuestro perfil y pueda pues entrar a esos post y aprender algo a aprender a lo mejor algo de cocina o aprender algo de marketing o de economía cualquier tema que vosotros queráis pues vosotros podéis haceros un perfil y para ir más completando siempre lo vais completando lo vais rellenando y subiendo pues artículos vais subiendo cosas que las empresas pues a lo mejor les hagan falta y les resulten útiles y cuando las empresas entran aquí a esta plataforma lo que van a hacer es ver vuestro perfil van a ver ese artículo que habéis escrito vosotros y os van a pagar por descargarlo si las empresas entran aquí a vuestro perfil ven ese artículo y les gusta pues os van a pagar por descargarlo y por utilizar esas empresas ese artículo en su página web las empresas van a necesitar esos artículos y esos post para poder subir a sus páginas web y a sus empresas para poder para ellos pues tener su beneficio y a vosotros van a pagar por poder poder usarlo para poder tener esos derechos entonces vais a ser como vosotros como los creadores de esos post y de esos artículos y las empresas van a necesitar esos artículos y os van a pagar por ellos van a pagar por descargarlos la siguiente plataforma que quería enseñar en el vídeo de hoy se llama dólar clicks esta plataforma no he subido ya anteriormente a mi canal y es una página web que la verdad que es muy pero que muy buena que nos va a dar incluso dinero gratis por registrar nos dan aquí como pone aquí arriba nos dan ya puntos directamente simplemente por registrarnos en dólar clicks en esta página nosotros podemos ganar dinero de muchas formas pero lo principal es el hacer encuestas aquí nos dice que es la comunidad número uno de encuestas pagadas que es de forma móvil o sea que se puede hacer de nuestro teléfono móvil aquí nos dice que es una plataforma compatible con dispositivos móviles para poder pues hacer estas encuestas y completar las ofertas que podemos participar automáticamente en concursos y promociones para obtener mayores ganancias y que también podemos ganar dinero por recomendar a otros miembros y ganar dinero por la actividad que tengan nuestros referidos y aquí pues dice que podemos ganar dinero porque hay cientos de encuestas nuevas agregadas todos los días y entonces todos los días vamos a recibir encuestas para poder hacer aquí nos dice que vamos a tener acceso a mayor inventario de encuestas pagadas disponibles en línea que podemos ganar bonificaciones por unirnos todos los días o sea que por ser activos en la plataforma y por entrar todos los días y hacer un login diario nos van a estar también recompensando con dinero y que esas ganancias pues las podemos directamente canjear por dinero o también en regalos que aquí pues nos pica un poco más pues como nos paga aquí básicamente nos dice que podemos obtener recompensas por completar encuestas que van a estar todos los días disponibles y que también vamos a ganar dinero por tener esos referidos que es un programa de afiliados que es exclusivo para poder conseguir las máximas ganancias posibles y aquí nos dice que la forma más fácil de ganar dinero es retirado a través de tarjetas de regalo de amazon y directamente para nuestro paypal o sea que aquí esta aplicación nos va a pagar directamente a nuestro paypal que realmente a nosotros nos interesa y con lo que vamos a poder ganar dinero en esta plataforma la siguiente plataforma que quería enseñaros en este vídeo se llama my points esto también es la primera vez que voy a enseñar en mi canal es completamente nueva y la primera vez que lo voy a enseñar en mi canal que se llama my points y aquí nos dice que podemos ganar puntos comprando en nuestras tiendas favoritas o sea que es una plataforma de como de reembolso como de cashback que nosotros por hacer compras online en nuestras tiendas favoritas nos va a dar con un porcentaje de esa compra y vamos a ganar dinero por hacer la compra aquí nos dice que podemos unirnos pone únete ahora gratis y obtén un bono de bienvenida de 10 dólares o sea que nos van a dar un bono nada más que por registrarnos de 10 dólares que la verdad es que no está nada malo o sea que por registrarnos ya no tienen 10 dólares nada más entrar la verdad es que es bastante bastante bueno y que esos 10 dólares pues los vamos a tener en dos opciones una que va a ser en tarjeta de regalo de amazon de 10 dólares y otra que va a ser en tarjeta de regalo visa de 10 dólares aunque ya digo yo que también está la opción de paypal para poder retirar estos 10 dólares a nuestro paypal aquí nos explica cómo funciona que aquí nos dice que my points funciona en tus tiendas favoritas que podemos comenzar a comprar en my points puntocom y podemos encontrar las últimas ofertas cupones códigos promocionales que hay en todas las tiendas que hay por internet y que nosotros hacer estas compras por hacer estas compras y gastar dinero en esas tiendas a través de esta página a nosotros nos van a agregar puntos a nuestra cuenta entonces nosotros por hacer compras en tiendas online a través de my points nos van a ir dando cada vez más puntos y esos puntos lo que van a hacer es que nosotros lo podemos después canjear por los premios que nos da la aplicación de my points entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una compra a través de my points y por hacer estas compras cuando van a ir repartiendo puntos y después esos puntos los podemos canjear por el dinero que se pueda que se pueda según lo que valga y vamos a poder ganar dinero directamente pues para nuestro paypal hay muchas opciones como ya habéis visto que hay también para amazon para visa y todo eso pero la más interesante es la de paypal así que esta plataforma es una plataforma bastante buena en la que vamos a poder ganar dinero simplemente por hacer compras otra aplicación que también nos va a estar pagando directamente a nuestro paypal y que la verdad es que es muy pero que muy famosa y él ha traído más veces al canal se llama foa foa es una página en la que nosotros nos van a pagar por subir fotos directamente es una es una plataforma o sea es una página web pero también la podemos utilizar como aplicación que es lo que yo recomiendo que es una aplicación que está disponible tanto para android y y también está disponible tanto para los apestos para iphone o sea que está disponible para todo el mundo y para todos dispositivos y es una aplicación en la que nosotros vamos a tener que crearnos un perfil no vamos a crear un perfil como si fuera por ejemplo instagram o sea se parece mucho a instagram en el que vamos a crearnos un perfil y vamos a subir fotos es principalmente lo que consiste que nosotros tenemos que crear un perfil y vamos a subir fotos a ese perfil entonces lo que van a hacer aquí es entrar las marcas y entrar las empresas y las personas y si a la gente le gustan otras fotos y va teniendo o van teniendo éxito van teniendo likes van teniendo descargas y todo eso las empresas nos van a pagar por ellas o sea la aplicación de foa va a ver que esa foto es muy popular que ha tenido mucho éxito que todo nuestro perfil en general ha tenido bastante éxito y que las fotos pues están teniendo buen desempeño y si hay alguna empresa por ejemplo también que quiere descargarla y que quiere utilizarla para sus cosas pues nos va a pagar por ella va a pagar por esa descarga así que es una aplicación en la que directamente vamos a subir nuestro contenido aquí a nuestro perfil y podemos vender esas fotos a marcas para entrar aquí marcas a esta plataforma y si las marcas ven que nuestro perfil es muy bueno y que les gusta nos van a comprar esas fotos para que esas empresas y esas marcas las puedan utilizar para sus empresas y para su negocio y para su marketing y todo eso entonces pues eso básicamente es eso es una aplicación en la que vamos a vender nuestras fotografías y nuestras nuestras cosas y nuestras publicaciones a empresas a marcas y a personas y si obtenemos un buen feedback y hemos obtenido buenos likes y buenos seguidores y la gente se va descargando las fotos y las va comprando y todo eso vamos a poder directamente ganar dinero y ese dinero que nosotros consigamos en la aplicación de foa va a ir directamente a nuestro paypal como nos dice aquí nosotros podemos subir las fotos directamente desde nuestro teléfono móvil y muy muy fácil porque simplemente que utilizar el móvil ya vamos a poder subir esas fotos y que una vez que ya pues ya hayamos conseguido cierta cantidad de dinero vamos a cobrar ese dinero para nuestro paypal o sea que la plataforma tiene una integración con paypal para poder directamente retirar el dinero y que no nos llegue directamente a nuestro paypal así que es una muy buena forma es una muy buena forma de ganar dinero simplemente por subir fotos que es esta aplicación de foa que la verdad es que yo lo recomiendo al cien por cien en el que simplemente por subir unas fotografías y que esas fotografías estén bonitas y estén bien nos van a estar pagando por ellas así que yo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que ya he visto que es muy porque muy fácil ganar dinero para nuestro paypal y ya he visto que estas son cuatro plataformas que la verdad que funcionan correctamente funciona a la perfección y que cada una de ellas nos va a pagar de forma muy porque muy rápida a nuestro paypal y si a vosotros os ha gustado este vídeo y seguir viendo más vídeos como este de ganar dinero por internet ya sabéis que el contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet así que yo en mi canal tengo un montón de vídeos que van a estar todos en esta lista de reproducción esta lista de reproducción tiene muchísimos vídeos de mi canal en la que pues yo enseño a ganar dinero por internet con muchos métodos ya sea en aplicaciones en páginas con otros muchos métodos en plataformas y todo eso así que esta lista de reproducción va a venir bastante bien si queréis aprender a ganar dinero por internet así que yo recomiendo que hagáis clic en esta lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perder ningún vídeo como éste así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo